El tren de Guayana es una de las bandas mineras más poderosas en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Se ha ganado una reputación como uno de los sindicatos más fuertes que compiten por el control de las minas de oro en la región. Durante más de una década, esta banda ha enfrentado numerosos enfrentamientos violentos tanto con bandas rivales como con fuerzas del estado. Sin embargo, ha logrado mantener un firme control sobre territorios clave en los que ejercen su influencia. Su dominio sobre estas áreas estratégicas le permite tener un control efectivo sobre las actividades mineras, tanto de mineros pequeños como del comercio ilegal de oro. Esta posición le ha brindado la oportunidad de obtener grandes beneficios económicos, ya que el oro es uno de los recursos más codiciados y valiosos en el mercado mundial. El tren de Guayana tuvo sus inicios como una banda urbana en el barrio Vista el Sol, ubicado en San Félix, en el estado Bolívar, alrededor del año 2007. En sus primeras etapas, la banda fue dirigida por Jorman Pedro Márquez Rodríguez, quien era más conocido como el Gordo Bayón. Con Márquez como cabeza de la banda, rápidamente se hizo conocer en todo San Félix y comenzó a expandir su influencia hacia las zonas minera del estado Bolívar. Con el tiempo, el tren de Guayana fue ganando fuerza y control en la región minera de Bolívar, aprovechando la situación de la minería ilegal de oro, que se estaba convirtiendo en una industria lucrativa. La banda se involucró en diversas actividades delictivas relacionadas con la minería, como extorsiones a mineros y comerciantes, así como el control y el cobro de peajes en rutas claves que conectaban con las minas de oro. El dominio del tren de Guayana sobre estas áreas mineras les proporcionó una importante fuente de ingresos, y la banda se convirtió en una de las principales fuerzas en la disputa por el control de la actividad minera en el estado Bolívar. Esto a su vez llevó a enfrentamientos violentos con otras bandas rivales y también con las fuerzas del estado que buscaban frenar la expansión de estas organizaciones criminales. En junio del 2014 ocurrió un evento significativo en la historia del tren de Guayana cuando el Gordo Bayón, líder original de la banda, fue asesinado. Se cree que el responsable de su muerte fue Eduardo Natera, quien era conocido como el Pelón Natera, y que en ese momento lideraba la banda rival llamada Organización R. Tras la muerte del Gordo Bayón, el liderazgo del tren de Guayana pasó de manera natural a Vladimir San Clemente Ojedo, conocido como el Capitán. Después de lo sucedido, el tren de Guayana comenzó a experimentar un declive en su poder e influencia en la región. La supuesta protección política que solían tener cesó, y la banda se enfrentó a una creciente presión y persecución por parte de las autoridades y las fuerzas de seguridad. El gobierno emprendió una importante campaña contra las bandas criminales, incluido el tren de Guayana, lo que llevó a la pérdida de control de algunas de las minas que anteriormente estaban bajo su dominio en la zona de Sifontes. La situación se agravó aún más con el lanzamiento de la operación Manos de Metal en junio de 2018, una iniciativa gubernamental para reprimir a las bandas mineras ilegales y controlar el comercio de oro en la región. En el marco de esta operación, Vladimir San Clemente Ojedo, alias el capitán, fue incluido en una lista de objetivos prioritarios, lo que lo convirtió en un blanco clave para las fuerzas de seguridad. Cuatro meses después, en octubre del 2018, el capitán fue abatido en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Después de la muerte de Vladimir San Clemente Ojedo, Ronnie Colome Cruz Jackson, conocido como Ronnie Matón, asumió el mando del tren de Guayana. Bajo su liderazgo, la banda se encontró en una lucha por mantener el control de las minas de oro que antes estaban en manos del Gordo Bayón y el capitán. En el transcurso de los años, el tren de Guayana tuvo que enfrentarse nuevamente a la organización R, liderada por el Pelón Atera, quien había sido responsable de la muerte del Gordo Bayón. En 2021, la OR emprendió una violenta campaña para hacerse con el control de las minas de oro en las áreas del Callao y Rocio, lo que llevó a una intensificación de los enfrentamientos entre ambos grupos criminales. En medio de la violencia y la tensión, los líderes del tren de Guayana y la OR se vieron en la necesidad de negociar una tregua. Ambos grupos buscaron un acuerdo que les permitiera mantener una relativa estabilidad y evitar una confrontación directa que podría resultar en pérdidas significativas para ambas partes. El control territorial del tren de Guayana ha fluctuado bastante desde sus orígenes. En la actualidad, el sindicato de las Claritas, liderada por Joan Petrica, ha tomado mayor control de la minería ilegal al sur del estado Bolívar. Aunque el tren de Guayana ha bajado desde que estuvo en la cima en su época, el nombre del Gordo Bayón siempre será recordado en toda ciudad guayana. El control territorial del tren de Guayana ha sido una historia de altibajos desde sus inicios que a lo largo de los años han enfrentado cambios en su liderazgo y han tenido que lidiar con la competencia de otras bandas criminales. A pesar de que el tren de Guayana ha experimentado un declive desde su apogeo en el pasado, el nombre de el Gordo Bayón siempre será recordado en toda ciudad guayana. La figura del Gordo Bayón representa un periodo histórico y simboliza la época en la que la banda alcanzó su máxima influencia y poder en la región. Su legado perdura en la memoria de las personas y su historia ha dejado una marca indeleble en la comunidad.